En la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire, quiero verte todo pronto como quieras Que bella camina esa muchacha cuando la va desnuda, como dice que Que bella camina esa muchacha, oye esto A ella le gusta que le den duro y se la coman, a ella le gusta que le den duro y se la coman Que a ella le gusta que se la coman, a ella le gusta que le den duro y se la coman Y es que yo quiero la combi completa, yo quiero la combi completa Ella le gusta que le den duro y se la coman, a ella le gusta que le den duro y se la coman Dice que bella camina esa muchacha cuando la va desnuda, como dice que Pe bella camina esa muchacha cuando Dime en la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire, quiero verte sudando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire, quiero verte sudando como quieras ¿Qué pasa? Que es lo que tú tienes pa' mí, yo quiero cuerpo, es lo que tú tienes pa' mí. ¿Qué pasa? Que es lo que tú tienes pa' mí, yo quiero cuerpo, es lo que tú tienes pa' mí. Dame lo que tienes allá atrás, esa Nicky Jam que le mete reggaetón pa' chicas. Dame lo que tienes allá atrás, esa Nicky Jam que le mete reggaetón pa' chicas. Dime en la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea. No me importa la misión que me tire, quiero verte en tu banco como quieras. Dime en la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea. No me importa la misión que me tire, quiero verte en tu banco como quieras.